¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Tiene en la cabeza de los muchachos la idea de cómo juega, cómo va a funcionar el equipo, viendo las características de los jugadores, porque es diferente, ves las características de los muchachos por el video y trabajar con ellos el día a día, ¿no? Entonces, creo que aprovechamos muy bien la semana que pasó, tuvimos siete sesiones de entrenamiento, hoy empezamos, miércoles tenemos un partido, sábado también, para hacer una evaluación de todos los jugadores. ¿Contra qué rivales se va a jugar? El miércoles jugamos contra la sub-20 de Chivas, y el sábado jugamos contra la Unión Deportidores. ¿En cuanto a los extranjeros, profesor, hay necesidad de que estén ya aquí trabajando a la par del equipo? No, no, es solamente los extranjeros, son todos, ¿no? Son todos los jugadores, porque tenemos poco tiempo, entrenador nuevo, salieron muchos jugadores, tenemos que aprovechar para imponer la idea de cómo vamos a jugar y cómo nos vamos a parar en la cancha, la idea futbolista que quiero poner para que trabajemos ahí en esta temporada. ¿Se busca que sean los refuerzos jugadores de medio campo hacia adelante o alguien también que cura la ausencia de Pablo Patriot? Miren, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, estamos buscando tener el equilibrio, ¿no? Estamos ahí buscando, si traemos a dos buenos jugadores mexicanos, vamos a buscar los extranjeros para adelante, del medio para adelante, y si no lo logramos, tenemos que traer a un extranjero para la defensa. Pero estamos tratando de buscar a un extranjero para adelante, ¿no? ¿Y el extranjero que conozca la liga? Eso es lo más importante, eso es lo más importante. No queremos batallar en que se adapte, que vea cómo es la división y todo eso. Estamos buscando gente que justamente ya jugó en el fútbol mexicano, conoce la liga, conoce el medio, esa altura, un día aquí es sol, otro día frío, ahí es 40 grados, otro día está lloviendo, entonces tenemos que traer a alguien que ya tenga toda esa idea del fútbol mexicano. ¿Y quién se perfila para capitán, pues, en el equipo? No, todavía falta un mes. ¿No han designado a nadie? No, claro que no, el primero partido tú lo vas a tener, es contra Nery, el 7 de anero, ese día tú me haces la pregunta y quién te la responde.